El color y su electricidad atraviesan sus retinas Fue la niebla que cubrió, fue borrando los turistas Y andábamos despacio hasta llegar a la plaza ventral El paisaje y la intensidad enmudecieron mis intentos Me paraliza toda inmensidad y es que me pudo el momento Y empezó a nevar y dejamos pasar las horas ¡Gracias! Caí cientos de veces y no creí que me fueras a sujetar El marco perfecto para subir al cielo Me hablaste por primera vez con tono enérgico Atañaste mi apego al pasado Y me dejé vender Nevando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!